Estamos a pocas horas de que empiece la temporada 11 oficialmente y el día de hoy voy a hacer un vídeo dando una pequeña recomendación de lo que deberían jugar en cada una de las líneas y también dependiendo del nivel en el que estén respectivamente. Claramente esta guía no es para gente que esté en Master, Challenger, Diamante Alto. Es una... tampoco es una guía, es un vídeo más que nada para recomendar a esa gente que le cuesta mucho principalmente salir de oro, platino, silver y quizás quieren tener mejor ranking de cara a esta temporada 11 y bueno, voy a hacer un poquito de recomendación de qué es lo más óptimo para jugar dependiendo en estos elos bajos para subir elo en esta temporada 11. Por suerte es una temporada que si bien hubo varios cambios considerables al respecto de los ítems no cambió lo suficiente como para que haya cambios tan drásticos a nivel de partidas así como si se puede decir de alguna manera lo que fue el cambio por ejemplo de la Season 7 a la Season 8 con el tema del Arden Sensor o lo que fue el cambio de la Season 6 a la Season 7 que hubo cambios muy considerables en este caso no hubo muchos cambios de la Season 10 a la Season 11 si bien, como digo, el tema de los ítems fue un cambio importante los junglas de farmeo siguen estando muy OPs los top laners tanques siguen estando bien y los que suelen jugar el matchup uno contra uno y transicionar ventaja siguen estando muy bien pero bueno, voy a tratar de separarme lo más posible de lo que es el LoL competitivo y hablar pura y exclusivamente del solo queue Yéndonos a la top lane, yo creo que los personajes más óptimos para jugar están un poco ligados al competitivo porque son los más fuertes al fin y al cabo yo creo que es muy recomendable jugar personajes como Orn personajes como Malphite, personajes como Ganen incluso son personajes que siempre te dan un seguro de vida constante y por más que tengas una mala partida te vas a sentir útil prácticamente desde que empieza hasta que termina te vas a sentir útil ¿Por qué digo esto? porque hay muchos top laners que lamentablemente si no tienes un impacto real en la fase de líneas después te vas a sentir muy inútil como puede ser el caso de Renekton, como puede ser el caso de Camille como puede ser el caso de muchos otros que necesitan pura y exclusivamente ponerse por delante si sos un jugador que le gusta ser opresivo en fase de líneas te puedo recomendar los personajes ranked tipo Kennen, tipo Lucian, tipo Queen incluso pero para eso necesitas un talento individual un poquito más alto de lo normal y también lo que necesitas es saber muy bien el matchup que te vas a enfrentar porque no podes blindpiquear esta clase de personajes y necesitas ser un poquito consciente de lo que te vas a enfrentar en frente del personaje que vas a tener en frente pero como digo, en la top lane lo que más recomiendo son personajes muy facilitos si tienen un engage muchísimo mejor como puede ser el caso de Orn o el caso de Malphite también te puedo recomendar efectivamente como digo, el Garen sigue siendo un personaje muy 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 útil se suele ver muchísimo en low elo principalmente hasta Platino y Diamante Bajo mucho Darius es un personaje que es muy recurrente y hay mucha gente que lo banea incluso es muy baneado creo que Darius es uno de los top laners que más tasa de ban tiene en low elo ¿y por qué es esto? básicamente por la pasiva y por lo fácil que es castigar errores del rival para toda esa gente le recomiendo que no baneen mucho a Darius porque están tirando un ban a la basura porque realmente es un personaje que se le puede jugar bastante fácil contra él es un personaje que básicamente se basa mucho sus autoataques y el tema de la Q para recuperar la vida yo creo que es un personaje muy fácil de contrarrestar principalmente Darius va bastante bastante mal en low elo claramente en high elo los que son Darius main en high elo te van a saber abusar al margen de si el personaje es bueno o malo pero en low elo la mayoría de los Darius suelen ser bastante bastante mediocres así que recomiendo mucho jugar personajes tanques que Darius les cueste ganar la fase de líneas o si no personajes ranked a cual podes abusar muchísimo de él y Darius no se te puede acercar a dar la Q por ejemplo como digo Queen Kennen también va bastante bien Lucian es un personaje que suele ir muy bien también por el dash pero bueno también hay personajes como Camille etc que siguen siendo muy buenos contra Darius pero bueno ya no lo recomiendo porque el caso de Camille es para gente que ya sabe jugar mejor y es mejor mecánicamente pero bueno esos serían los personajes que más suelo recomendar Darius, Malphite, Garen son como los tres son como la trinidad que suelo recomendar para ganar partidas de la manera más fácil y después tenés los típicos Maokai que te siguen funcionando Renekton que también te puede servir muy bien para jugar la fase de líneas pero ya dependes mucho más del early game pero sí, esos personajes son los que más suelo recomendar porque también no solamente que son muy fáciles de jugar sino que para subir él lo son muy 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 buenos yéndonos a la jungla yo creo que en la jungla tenés un poquitito más de variedad porque podés jugar personajes agresivos y personajes tanques independientemente del matchup porque si bien hay matchup el matchup de la jungla es un poquito distinto en solo queue el matchup de la jungla en solo queue es más que nada ver quién gankea más o quién se lleva la mayor cantidad de kills y quién transiciona mejor las ventajas por eso suelo recomendar muchísimo primero personajes tanques que puedan hacer buenos ganks como Sejuani yo creo que para el abuelo es un muy buen personaje suelo recomendar muchísimo también personajes que tengan un gap closer muy fácil de hacer como puede ser el caso de Harvan esa clase de personajes los recomiendo muchísimo si te querés asegurar un poquitito más la partida e irte un poquito más al late game puedo recomendar Carthus también porque es un personaje que farmea la jungla muy rápido, muy fácil y también siempre que quieras hacer una kill y veas a alguien bajo de vida siempre vas a tener la R para poder tirarla y llevarte un par de kills de manera totalmente free si es un jugador quizás un poquitito más playmaker que quiere mejorar, no tanto ganar te puedo recomendar Graves te puedo recomendar Lilia te puedo recomendar Evelynn pero claro, son personajes más para realmente aprender a jugar y para aprender a junglear más que para subir elo son dos cosas totalmente distintas si tenés que subir elo Zack, Sejuani, Harvan personajes facilitos que tengan un engage bastante fácil de hacer y que sean efectivos tanto en early game como en late game yéndonos a la mid lane la mid lane tenés una pool de campeones gigante podés jugar desde los asesinos Talon, Zed, Kiana, etc. y tenés también a los personajes que son magos de control como puede ser el caso de Sindra el caso Oriana el caso de Zoe, etc. ¿Qué recomiendo en la mid lane? en la mid lane recomiendo básicamente personajes también facilitos y si se puede decir de alguna manera los personajes que también sean point and click ¿Qué quiero decir con point and click? que tengan una habilidad suprema y que sea fácil de que apretás y sos efectivo ¿Qué quiero decir con esto? el caso de la R de Sindra el caso de Galio también con su R que te puede ayudar mucho el caso también de la R de Oriana pero es un poquito más compleja porque tenés que poner bien la bola y etc. pero bueno lo que digo en la mid lane lo más importante es point and click efectividad con pocos botones no complicarse mucho la vida si te gustan más los asesinos Kiana suele ser bastante sencilla tiene un poquito de truco pero una vez que la aprendes a usar suele ser bastante fácil encima Kiana Talon Zed tienen su tienen la facilidad de que actualmente en el meta suelen estar bastante bien porque los asesinos a día de hoy suelen estar bastante decentes principalmente en solo Q y para transicionar ventajas son muy buenos y por eso los suelo recomendar bastante y como modo de control digo Sindra Orihanas son muy 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 buenos y también la Zoe es un personaje que a día de hoy también está bastante bien y lo recomiendo bastante pero con Zoe es un personaje que necesitas un poquitito más de práctica de controlar el mapa con el tema de la E con el tema de la Q es un poquitito más complicado pero también tiene esa efectividad de que si vas lo suficientemente fedeado solamente te tenés que combinar dos habilidades para poder matar a alguien yéndonos a los A de Carris a la vida dura de los A de Carris a día de hoy solamente para Lowell y para Subirelo solamente recomiendo tres personajes los personajes son Tristana Caitlyn y Ashe ¿por qué? ¿por qué digo esto? primero porque son tres personajes que abarcan tres cosas tres cosas diferentes y los tres son muy buenos para Subirelo con Tristana tenés la posibilidad de ser agresivo en línea y que básicamente en Lowell siempre vas a tener puntos positivos en los cuales podés reventar en Early Game con el tema de tiene un level 3 muy bueno con el salto con la bomba y con la Q que atacás más rápido para poder matar en el 2 para 2 en Lead Game sigues siendo un personaje que con el rango que vas ganando es muy bueno Tristana y en el Mid Game tampoco es un personaje que decae bastante y podés ser bastante útil para tu equipo a la hora de entrar matar a alguien y poder salir con el reset de la W yéndonos a Caitlyn Caitlyn es un personaje que también lo que te da es mucha solidez y saber que siempre vas a hacer un seguro de vida para tu equipo tenés muchas herramientas para defenderte si bien Caitlyn suele ser muy blandita y te pueden cazar y te pueden matar con el tema de la E con el tema del Flash y también podés jugarla bastante defensivo con el tema del Exhaust y tal y yo creo que tenés muchas herramientas para sobrevivir y es una de carry que la fase de líneas la controlás totalmente si sabes jugar lo suficientemente bien te vas a llevar varias placas y también tenés el escalado un poco de gratis porque en el Mid Game por lo general en solo queue no te suelen castigar tanto no te suelen castigar la peor parte del personaje y yéndonos a Ashe tenés justamente lo que prácticamente muy poquitos de carries tienen lo que es la capacidad de iniciar como que quiero decir con esto que con la Ashe podés iniciar con la R y básicamente ser una pieza fundamental para tu equipo para carrilar partidas en lo vuelo Ashe es un personaje totalmente efectivo por la capacidad que tiene de ganar una teamfight ella sola en lo vuelo no se suelen comprar QVCs no suelen haber muchas herramientas defensivas por lo general todos se suelen comprar mucho daño y por más que vayas por detrás le tirás la R a la de carry rival lo matás rápido y prácticamente tenés la teamfight asegurada después si querés ser un poquito más específico y querés tener una Ashe secundaria Jin te suele funcionar muy bien porque con el tema del abajo del telón también podés iniciar peleas si querés ser un poco más playmaker tenés el caso de Lucian tenés el caso de Kai'Sa pero suelo recomendar Caitlyn Tristana y Ashe como para su virelo también recomiendo Sivir pero como a día a día en el meta Sivir está bastante bastante mal no la recomiendo tanto porque tanto el early game como el mid game suele ser muy 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 malo y yéndonos a los supports en los supports lo que suelo recomendar más que nada es personajes que tengan un engage muy fácil que quiero decir con esto Leona es fantástico Alistar es fantástico Rakan también suele tener su utilidad y también lo que suelo recomendar mucho son personajes que no son supports pero te pueden ir bien en supports el caso principal es Malphite Malphite en la fase de líneas principalmente en low vuelo no te van a castigar lo suficiente como para que después pierdas la línea tan hard como para que no seas útil con tu personaje por eso suelo recomendar muchísimo este personaje porque una vez que llegas al level 6 se te hace muy 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 fácil transicionar la ventaja y al ser support por más que te mueras si conseguís que con tu R tu equipo mate a dos o tres personas ya es totalmente worth pero como digo personajes que tanqueen y que sean buenos en la fase de líneas los recomiendo Braum Leona Alistar también recomiendo mucho Hanna Lulu esta clase de personajes también los recomiendo porque si le puedes dar survivability a tus compañeros para que puedan ganar las partidas en lo vuelo esto se agradece bastante porque como los equipos rivales no saben medir muy bien los límites al estar en un elo bajo como exageran tanto y quizás pueden overextendearse tanto si le pones un escudo preciso a un compañero tuyo una R de Lulu una R de Hanna puedes hacerle suficientemente tiempo para que el equipo rival cometa un throw y ganar la partida a raíz de ahí estos son los personajes que suelo recomendar claramente después uno puede tomar su propia decisión es decir si te gusta un personaje complicado estás en todo el derecho a jugarlo pero tenés que entender que se te va a ser mucho más complicado jugarlo se te va a ser mucho más complicado optimizarlo y al fin y al cabo si querés subirlo tenés que jugar lo más fácil poquitos campeones y que sean realmente efectivos estamos a unas pocas horas de que empiece la season les deseo lo mejor en estas en estas 10 placements que vienen por delante en la descripción les voy a dejar todas mis redes sociales twitter paypal por si me quieren ayudar económicamente también donde hago donde hago streams en la plataforma moradita que no quiero decir el nombre porque el algoritmo de twitch se enoja esta noche vamos a estar haciendo stream del power ranking de la leg así que recomiendo que lo vean se lo voy a estar dejando en la descripción así que nada gente muchas gracias por el video hasta el final y nos vemos en la próxima un abrazo y chau chau chau